La selección mexicana de fútbol femenil se coronó campeona del torneo de los Juegos Panamericanos luego de derrotar a local Chile 1 por 0 en la gran final. El único tanto del partido fue conseguido por Rebeca Bernal al minuto 29 ante la arquera del equipo de Chile que era una jugadora de campo debido a que las dos porteras titulares fueron convocadas por sus equipos del fútbol de Europa. Es decir, pidieron a las jugadoras un partido muy cerrado que sí fue dominado por México y que se terminó definiendo con esta gran actuación de Rebeca Bernal. Es la primera ocasión en la historia que México gana la medalla de oro Panamericana y se da en un momento muy importante pues México venía de numerosos fracasos en el fútbol femenil. El director técnico Pedro López ha hecho un gran trabajo, entrenador español que ha conjuntado al equipo mexicano y que la ha llevado a conseguir este triunfo, esta medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Una gran actuación. México fue con equipo completo a diferencia de otras selecciones y de manera invicta se lleva el torneo para colgarse la medalla de oro en los Panamericanos.